El Ayuntamiento ha anunciado que después de que el año pasado se aprobaran las directrices para ceder espacios municipales a entidades ciudadanas, ya se han cedido espacios a cinco entidades, a la Asociación Corea Huntington Española, al Espacio Vecinal de Arganzuela, a la Asociación Vecinal del Barrio del Aeropuerto y a Cáritas. La Asociación Vecinal de Arganzuela, al Espacio Vecinal de Arganzuela, al Espacio Vecinal de Arganzuela, a la Asociación Vecinal de Arganzuela, al Espacio Vecinal de Arganzuela, al Espacio Vecinal de Arganzuela,